buenas buenas como están mis amigas y amigos de the lion bueno vamos a a cerrar este día de entrevistas este lunes con simplemente luis con luis vamos a hablar luis es un cantante de la movida tropical chilena así que en minutos nada más vamos a estar en contacto con él para que nos cuente un poco sus comienzos como hacemos siempre comienzos ahí está de chance music muchas gracias martín por la por el contacto con luis ahora minutos se va a conectar ahí y arrancamos con con esta nueva entrevista número amigos esta es la entrevista número 400 llegamos a las 400 aunque parezca mentira arrancamos cuando una semana después algo de eso de la de la pandemia y hoy con luis vamos a hacer la la entrevista número 400 todo un récord para nosotros hablando con muchos artistas verdad artistas conocidos artistas que recién empiezan artistas que hace tiempo están en el camino así que bueno cuatrocientas entrevistas se cumplen hoy buenas buenas cómo estás luis hola qué tal cómo te va disculpa que estaba un poco sin señal estoy aquí camino a la ciudad en la ruta 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 amigo cómo va todo bien vos bien bien muchas gracias por el contacto muy contento vamos arriba gracias a vos escúchame cómo cómo está chile ahí con el tema de covid ya ya se se está moviendo un poco el tema de recitales y eso sí gracias 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 a dios ya se está abriendo de hecho estamos tenemos ya fechas agendadas para para las fiestas patrias que son acá en chile que son ahora en septiembre así que estamos y ya tenemos agendada varias varias fechas y estamos muy contentos por eso también buenísimo buenísimo estoy escuchando un poco de de la música no conocía yo la cumbia chilena y es un poco parecida a la a la cumbia uruguaya conocés algo de cumbia uruguaya sí 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 he escuchado algo por ahí lo que ha llegado últimamente también pero pero sí lo que hago lo que estoy haciendo yo es bien pegado al estilo a ese estilo al estilo argentino también también me gusta mucho bien de bien bueno cómo cómo arrancaba esta esta carrera en la música como cuál fue el clic o cuál fue el momento que vos dijiste yo voy a empezar a cantar o alguien te dijo a vos vos tenés que cantar no de que estaba chiquito que estaba en el colegio ahí ahí le metía y estaba salía en los en los factos que habían me paraba de una en en el escenario y siempre me gustó pero mi mamá mi papá me impulsaban ahí para seguir pero yo vengo de hace más de 20 años pegado en la música y de hecho como a los 14 años si no me equivoco grabé ya me metí a un estudio de grabación no era como ahora sí fue muy sí fue precario fue fue bien rústico pero pero muy bonita experiencia y ya estuve en muchas bandas acá acá en la zona y ahora como del 2017 en adelante ya partí esta carrera como solista que que me ha dado muy buenos dividendos he estado muy contento muy agradecido también de la gente que me sigue así que muy feliz por eso bien bien siempre la movida tropical o has cantado otro género sí sí he cantado otro género de hecho estoy tengo otra banda que estamos que estamos viendo que estamos preparando otro tipo de show que son baladas que son que son pop música un poco un poco diferente para llegar al bar al pub a esas cosas así que sí también me gusta mucho me gusta mucho el rock rock latino también me fascina así que pero por ahora la banda que tengo 100% la que estamos trabajando full es con simplemente luis que hacemos la cumbia esta cumbia romántica bien salsera y eso es lo que no nos lleva y nos guía ahora bien 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 el tema de las composiciones como como sos a la hora de componer eso depende del momento donde estés casi siempre es porque me sucede algo o espero que espero un acontecimiento alguna situación y lo hacemos pero igual no siempre son cosas que son reales hay muchas veces que son ficticias imaginación y le damos pero tengo muchas letras muchas muchas letras que he escrito y que le he escrito también a otros músicos y depende la inspiración que tenga en el momento me pongo a escribir unas líneas y sale y esa esa inspiración llega en cualquier momento o por ejemplo viste que hoy en día el celular está buenísimo por el tema de que capaz que vas caminando por la calle y empezas a cantar o a tararear o o mismo a decir algo y después lo guardas eso hago ahora eso he hecho este último tiempo tal cual como dices tú pesco el teléfono y ahí pongo el audio pongo el me pongo ahí un poquito a a tararear o se me vienen algunas frases a la mente en el estilo que sea no netamente cumbia casi siempre es romántico es un poco de balada y se me viene ese estilo y lo grabo y luego después empiezo a juntar estas partes esta viene con esta otra o a veces lisianamente se viene de una la canción y y se me viene toda la mente y lo escribo así que eso es lo bonito eso es lo bueno de componer canciones ¿Qué busca dejar Luis en la gente en cada show? ¿Qué le quieres dejar a la gente? Primero que vaya a divertirse que la pase bien nosotros preparamos un show muy visual mucha iluminación muchas pantallas y esas visuales la idea que que se puedan disfrutar también musicalmente preparar un show muy potente el que estamos presentando ahora en estos tiempos en estos días también todos estos shows que hemos agendado que está muy bueno y esperamos que llegara la gente que la gente disfrute baile, pase un momento grato y también se sorprenda de de las nuevas cosas que hacemos los nuevos arreglos musicales porque también hago cover no tan solo música original también sacamos sus cover y esos cover los traemos los hacemos al estilo nuestro y queda muy bonito Sí, estuve escuchando un poco eso ¿Cómo armás la lista de los shows? justamente la lista de temas y eso porque capaz que un recital tuyo o un show tuyo podés meterte en los temas que quieras pero en un festival tenés que limitarte ¿Cómo haces en ese sentido? Sí, como dices tú en los shows podemos meter cualquier canción pero siempre lo que hacemos es poder ingresar o meter una canción que esté sonando que la gente la escuche acá en las radios que están sonando mucho entonces vemos qué canciones son las que más se escuchan más se oyen para que la gente así como escucha en la radio también cuando esté escuchando al artista en vivo lo pueda disfrutar y lo pueda ver en vivo y decir ah, esta es la persona que canta esa canción y que es bonito y que acá, que allá entonces me gusta llevar esa esa perspectiva y que la gente también disfrute junto con nosotros de lo que estamos haciendo Ahí va ¿Sacaste un disco? Solista Tengo tres Tres Bueno, pero ahora el último ¿Cuántas canciones tiene? Tengo tres discos y estamos trabajando en el cuarto que el cuarto también va a llevar diez canciones Ya tenemos sí, tenemos varios singles que están ya sonando en la radio queremos completar estamos trabajando muy diferente al resto de los discos que hicimos anteriormente ahora estamos trabajando de manera de manera pausada single tras sencillo sencillo tras otro porque la pandemia una no nos deja trabajar bien como corresponde para que la gente también se vaya interiorizando la nueva música acá en Chile de lo que tenemos así que estamos haciendo colaboraciones y un montón de canciones más que estamos metiendo dentro de este nuevo de esta nueva producción ¿Los otros tres discos lo hiciste en formato físico o están todos también en las plataformas? Formato físico pero están todas las plataformas todos ustedes se meten a YouTube y ahí me encuentran fácilmente están todos los temas y simplemente Luis ¿este nuevo disco que pensás lanzar pronto también va a estar en formato físico o solo digital? hasta el momento está digital hasta el momento está en las plataformas hemos subido varias varias canciones ya varios sencillos pero también me gusta plasmarlo a la antigua y tenerlo físico y dejarlo ahí tener un recuerdo y dejarlo guardado ahí claro claro eso viste que con esto de la tecnología se ha perdido mucho es lo que hablo con muchos artistas que eso estaba lindo ¿no? abrir la tapa del disco ver la intimidad del artista en fotos las letras eso estaba divino ahora está con la tecnología se perdió un poco se perdió sí se perdió ese ese gustito que había de saber qué a quién se refería a quién se dedicaba de quién era esa de hecho muchas veces a mí me pasaba que yo abría una carátula de un disco y me enteraba que esa canción no era de ese cantante era de otro artista así que era sí eso era muy entretenido así que me gusta me gusta mucho eso todavía espero seguir espero seguir con esa con ese gustito de trabajar con lo físico también hasta que se pueda hasta que se pueda bueno viste que ahora ahora salió de vuelta el formato casete sí sí también lo vi ahí va está como volviendo todo ¿no? lo de la época nosotros digamos yo ya tengo mis años y usaba el casete yo también no tan tan joven no soy me tiño me tiño no ahí va pero ¿recorriste gran parte del país con la música en estos 20 años? ¿te falta algún rincón? sí me falta me falta mucho me falta muchos rincones me falta llegar a muchas partes y lo que estoy ahora lo que quiero es poder llegar a a mostrar mi música a a conocer nuevos nuevas culturas como como Uruguay Argentina Perú que es muy que que son países hermosos maravillosos que con la música no he podido conocer algunos sí los conozco he estado de de turista paseando pero sí me me gusta ir a hacer un poco de música a estos países que sería maravilloso bien hay muchos muchos artistas ¿no? en la vuelta muchos cantantes ¿hay alguno que te gustaría hacer un feat como se dice ahora? sí muchísimo 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 me eh he tenido la posibilidad de hacer algunos pero también hay algunos que sí por supuesto me encantaría me encantaría poder estar ahí con ellos hacer alguna música de hecho acá en Chile hay acá mismo en Chile hay artistas fabulosos me encantan a mí los tres los bunkers me fascina esa música tengo me encantan mucho también en Perú escucho mucha mucha música peruana ¿qué decir? en México crecí escuchando a Juan Gabriel Luis Miguel claro está lleno está lleno México así que hay un montón hay un montón que sí que sí me gustaría pero todo se da paso a paso las cosas llegan en su tiempo por ahora como te digo me gustaría poder poder llegar traspasar un poco frontera y poder entregar nuestra música que se conozca también ahí va ahí va ¿hay algún ritual alguna cábala algo antes de subir a escena? sí por supuesto el tecito tengo que andar con mi termito no me falla cambié el mate uruguayo por un té ahí va ¿conocés el mate? sí ¿has tomado mate? sí sí muy bueno muy bueno bien 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 ¿cómo es para un artista grabar como decías hoy cuando eras chico que entraste a un estudio ahora los estudios son diferentes ¿cómo es grabar y después escucharte ¿no? ¿en qué lugar más raro para vos más loco o no sé escuchaste un tema tuyo? la primera vez la primera vez fue 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 muy gracioso pero pero fue maravilloso la misma vez fui con fui con mi señora que que estábamos en ese entonces pololeando fuimos a un pub estábamos sentados en otro en otra en otra ciudad ¿no? acá yo soy de Copiapó de la región de Atacama acá en el norte de Chile y estábamos en allá en el sur muy lejos de acá varios kilómetros cruzaste de punta a punta de punta a punta y estábamos sentados ahí en un en un bar ahí tomando algo conversando y de repente sale una canción de la de la mía y yo fue fue muy lindo claro me paró fui a hablar con el con el DJ que estaba en ese momento poniendo la música y me presenté no me creía no me creía de primero que estaba ahí y así que conversábamos y él me contó que a él le gustaba la cumbia le gustaba la música se la limitaban un poco en ese pub porque había que poner música un poco más bailable un poco el H que estaba muy de moda y todo eso pero nos quedamos un rato conversamos y luego de eso le mandé mi música y empecé a sonar en el sur de Chile en las radios de Puerto Natales Puerto Montt así que no fue eso fue bonito y después que siempre lo que me pasa es que voy en voy voy viajando en cualquier parte y escucho en una radio emisora de otra ciudad escuchar mi música eso es muy lindo es impagable eso es impagable ahí va claro está buenísimo está buenísimo cuál es tu 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 ay esperá no me sale esperá que me traigo acá tú que hablas tierra hola Héctor hola Héctor qué tal Héctor Riccardi es un gran cantante de tango argentino maestro ahí va tenemos a varios conectados ahí hay unos juntos sí están los amigos está Juan Mervila que es también un gran cantante y músico argentino de La Plata están los amigos de Botox que son una banda de voto argentina también y ahí está Agustín Galini que siempre está ahí en todas las entrevistas así que un abrazo grande a toda la gente que se va sumando un abrazo a todos ustedes de Argentina Uruguay Chile ahí de todos lados la música une la música une ahí va ahí va te decía que me había quedado trabado tu lugar en el mundo y tu cabra tierra mi lugar en el mundo sí sin lugar a duda Isla de Pascua me fascina Rapa Nui sí maravilloso mi cabra tierra es mi hija es todo yo soy soy siempre el músico es bohemio es carretero que sale y todo pero yo tengo tengo a mi hija que me que me centra me gusta estar con ella disfrutar con ella y el amor el amor de ella es impagable así que eso eso es todo para mí ahí va bien mirá ahí Héctor dice que mañana se presenta en el Teatro Broadway ahí de Argentina vamos arriba felicitaciones y éxitos oh mucho éxito amigo mucho éxito mierda mierda arriba vamos arriba vamos arriba eh completame la frase mi peor defecto es mi peor defecto es ser muy confiado yo creo sí confío mucho confío mucho en la persona a muchos le pasa confío mucho ¿te acordás cómo cómo fue tu debut cantando solista sí por supuesto por supuesto fue fue acá en la cuarta región en la Serena bien muy lindo y estuvo genial estuvo genial un papelón que te haya pasado en vivo sí por supuesto varios muchos siempre hay uno 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 imborrable fue que se me cayó el baterista una vez del escenario no y y no podía comenzar el show miramos y no no comenzamos era porque el baterista estaba debajo del escenario se había caído la otra sí la otra fue que estaba con Inea cantando y yo estaba cantando a full sí y no salía nada para afuera no no se escuchaba nada no se escuchaba nada estaban transmitiendo por por la televisión por la radio y después me enteré de todo ese bochorno ahí no yo estaba en mi chalza sí por supuesto y bueno y otra que que emblemática mía que siempre la cuento estaba en el colegio cuando comencé esto y de ahí que me puse trabajólico y me pongo a estudiar cuando voy a cuando voy a hacer uno de los shows porque me acuerdo que mi profesora me dijo si quería cantar representando a la alianza de mi colegio bien por supuesto yo de los primeros y todo claro pero ahí me puse empachorriento y todo y no estudié la canción no y me olvidé la canción en la mitad del festival te querías matar no estaba mi mamá ahí mi mamá me hablaba y me quería ayudar con la letra y todo pero no ya estaba el bochorno ya ya está no fue muy buena fue muy buena nada bien mejor show hasta ahora porque siempre se dice que el mejor es el que va a venir y el peor ese que querés olvidar que decís para qué vine mira empiezo con el peor el peor fue en un balneario que fuimos y fue el peor porque no es porque no es porque haya ido poca gente poco público fue porque tuvieron muchos problemas se llevó de mala manera terminó mal todo terminó mal entonces eso eso no me gustó y yo creo que ha sido lo peor que me ha tocado vivir a mí y con mis compañeros que estuvimos en ese momento y el mejor show fue sin lugar a duda un aniversario de de una comuna de una ciudad que estuvimos acá en Chile donde si no me equivoco había más de 40.000 personas y fue fabuloso la gente toda aprendida coreaba coreaba las canciones y se armó la fiesta así que fue muy muy lindo muy lindo eso eso es un momento imborrable bien claro claro sí nos recuerdos lindos buenísimo y si no si no le haces arrancado para la música si no fueras músico cantante ¿qué sería hoy Luis? profesor me encanta ¿sí? bien me encanta enseñar bien 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 y enseñá enseñá canto algo de eso ¿o no? sí sí también acá a los muchachos hay mucho acá hay mucho hay academia chiquitos de baile en los colegios y nosotros nos acercamos para allá de hecho ahora voy a grabar voy a hacer un voy a hacer un un videoclip y quiero invitar a chiquitos que no superen los 10 11 años para hacer una una canción donde vamos a vamos a mostrar sus talentos que ellos se muestren que canten y y esperamos que que salga muy bonito también bien bien buenísima buena buena idea ¿sos perfeccionista a la hora de un show? ¿sos de estar siempre ahí o te desligás de las digamos situaciones o o alguien más te ayuda? sí no está 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 el técnico está el ingeniero sonido el visualista el el iluminador y en la banda está el y en la ahí va pero viste que a veces uno el cantante quiere estar en todo digamos quiere mirar acá quiere mirar allá que todo salga bien por eso te digo te desligás dejás que las tareas las hagan otro o son muy de estar arriba de todo eso te iba a comentar y está el está el el director musical que planifica todo hacemos hacemos la pauta musical y todo pero lamentablemente tengo un grave problema que cuando vamos a tocar tengo que darme cuenta que esté conectado el bajo la guitarra el piano batería que todo esté sonando me pongo a probar sonido yo en la batería que me encanta la percusión las trompetas no las toco porque no tengo idea ahí va pero pero me me gusta me gusta saber cómo suena me voy afuera para ver qué escucha el público qué escuchamos nosotros en el el oinear así que sí sí me gusta saber restar aparte de la guitarra y la batería ¿tocás algún otro instrumento? estoy en clases de piano estoy en clases de piano sí estoy en clases de piano con un maestro estoy estudiando aquí con René Tapia que es el pianista reconocido acá en Chile que es que es el pianista de Luis Jara ha estado ha estado en Viña del Mar ha estado en muchas muchas veces en Viña del Mar así que ha estado con Mireia Hernández Marisela también tocó en Luna Park con 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 la gran Mercedes Sosa perdón ha sido ha sido ha sido muy bonita esa experiencia y a la a la componer que es mejor la guitarra o el piano perdón a la hora a la hora de componer para vos que es mejor la guitarra o el piano creo que el piano el piano bien sí ¿sabes que mucho me dicen el piano? sí creo que el piano bien bien de bien tus influencias musicales ¿cuáles son? ¿hubo alguna canción algún disco de alguna banda que te vuelve la cabeza? sí 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 siempre me gustó siempre me ha gustado Luis Miguel ¿Luis Miguel? ah bien sí me ha gustado mucho Luis Miguel pero me gustan su arranque su inicio lo que hizo con Marzanero me gustó mucho todos los trabajos que le hizo también también me salta un poco como te decía acá a Chile me gusta me gusta también valorar lo nuestro claro tenemos muy grandes como como los ángeles negros los golpes acá en su tiempo te hablo de allá de hace un par de años nosotros teníamos los iracundos también que estuvieron gran parte ahí también tuve la posibilidad tuve la la grata posibilidad de telonear a los iracundos acá oh qué bueno qué maravilloso acá en mi ciudad y olvídate una maravilla me aburrí de sacar fotos unos maestros entonces estar ahí con un oído lo que uno tiene es maravilloso entonces no fue un momento muy lindo nada más bien un sueño que tengas poder llegar lo más lejos que pueda no tengo no me quita el sueño ni tampoco me quita la mirada hacia el futuro el poder querer abarcar o llegar donde no puedo cuando venga y esté en la posibilidad del momento de estar en Uruguay seré el hombre más feliz del mundo cuando esté en Argentina voy a ser el más feliz en Perú eso me encanta me encantan las cosas bien aterrizadas y que sean palpables y que pueda poder tomar viene bien viene bien ahí el cuarto fracaso Horacio que es una banda argentina dice pasteles verdes iracundos ángeles negros los galos mirá que épocas de los pasteles de los pasteles verdes también también tengo una canción me hice una canción que de hecho la tuve en uno de los shows que hice un par de años atrás muy bueno muy bueno los pasteles verdes los iracundos que es los ángeles negros y los galos también maravilloso genial ¿qué te saca una lágrima y qué te saca una sonrisa? siempre siempre me va me va a 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 los niños los niños me me matan me me destroza el alma cuando veo sufrir a un niño cuando veo las noticias que que hay bueno vos tenés tenés una una canción ¿no ángel? puede ser que tiene un video un video medio medio fuerte ¿no? sí esa canción es muy linda se la escribí a mi hija es muy linda y refleja el amor de un padre hacia un hijo entonces ahí demuestra todo el amor posible que uno pueda que uno pueda tener y y ahí y ahí dice dice ahí va bien 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 ¿cuál fue el mejor consejo que te dieron? ¿y qué consejo le darías a algún chico que quiere arrancar con alguna banda de cumbias? una vez un un cantante un gran cantante de acá de acá que yo admiro mucho me dijo que siempre se van a encontrar obstáculos en la vida y más cuando uno va creciendo uno va avanzando va subiendo el daño y más obstáculos va encontrando más gente que te quiere sacar del camino y esas cosas uno trata de de tomárselas muy a pecho él me dijo que hay que trabajar las cosas no llegan de un día para otro ni tampoco son gratis hay que trabajar hay que trabajar fuerte hay que ser perseverante en la vida y ese es el consejo que le puedo dar a los muchachos que están partiendo que el sueño que tengan lo busquen lo alcancen y cuando lo alcancen no lo dejen ir tienen que trabajar en ello esforzarse día a día ser perseverante porque la perseverancia puede superar muchos límites de repente una persona si una persona en lo que sea un futbolista un cantante un actor puede ser muy bien dotado artísticamente futbolísticamente pero si no trabaja no es constante todo se pierde todo se va a la basura y y lo más importante que creo en este mundo y que nos ha enseñado esta maldita pandemia es que tenemos que ser empáticos tenemos que tenemos que mirar al lado a nuestros compañeros tratar de de la humildad saltar al éxito porque personas sin humildad no 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 es muy poco probable que lleguen lejos bien bien si si comparto comparto eso pensaste en todos estos 20 años de carrera pensaste en algún momento dejarlo todo ahora que hablábamos de las piedras del camino de los obstáculos te pasó alguna vez que quisiste dejarlo todo decir bueno hasta acá llegué no quiero no quiero seguir más si 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 alguna una que otra vez si si se complican las cosas de hecho ahora mismo en la pandemia antes de estábamos trabajando full veníamos muy bien y se complicó todo primero acá en Chile con el estallido social claro luego luego vino la pandemia y destrozó todo quedamos todos de brazos cruzados no se hizo nada entonces no queríamos hacer nada queríamos estar ahí en casa hasta que no pensamos bien las cosas y hay que estar hay que estar ahí activos para que para que la gente siga divirtiéndose trabajando estar vigente así que trabajamos y seguimos tratamos de estar constante y esperamos seguir en eso bien bien ahí tenés alguna deuda pendiente con la música algo que tal vez algún trabajo que ibas a hacer y se frustró capaz que por la pandemia algún feat que ibas a hacer con otro artista y tal vez tampoco se pudo hacer algún show que tenías planeado no sé algo pendiente tenés si tenía tenía planeado y tenía tenía agendado varios shows importantes antes antes de esto pero no soy mucho de de pensar en lo que se pudo hacer y lo que no se logró creo que si las cosas no pasan son por algo si no sucedió o no estuvo no estuviste ahí fue porque algo pasó así que ahora hay que luchar por volver a retomar esto nuevamente volver a encantarse y a encantar a la gente para que la gente pueda estar tranquila salir a divertirse que vaya a haber un show y de manera segura de manera tranquila que los aforos sean como corresponde y eso yo creo que nos va a dar la libertad para poder volver en este arte tan hermoso que es la música claro claro con todo con todo como tiene que ser hay algo que que te gustaría hacer que no te animás o no te animaste te doy un ejemplo te doy un ejemplo yo me animé yo me animé a subir a la avioneta pero no me animé a tirarme para caída hasta la avioneta llegué así si hay cosas hay cosas que no me que no me animé pero estamos creo que algún momento la voy a hacer como como viajar en un barco pero un par de un par de horas yo creo que un par de días subirme a un barco ahí a dar una vuelta no hay problema pero embarcarme yo creo que eso me da miedo olvidate bueno ahora que decís eso ¿vivirías en otro en otro país mucho tiempo por la música? sí ¿o sos mucho de extrañar tu país? amo mi país lo amo mucho amo mi tierra y todo pero sí sí yo si es necesario erradicarme en otra parte para poder avanzar en la música estoy dispuesto y lo haría bien bien ¿alguna canción de las que tenés en algún momento te tocó digamos cantar en vivo capaz que te bajaste del escenario mal capaz que justo en vivo te llegó muy profundo ¿hay alguna canción que te mueva te mueva el piso como se dice? no hasta el momento no pero yo escribí hace muy poco una canción hace un par de meses atrás que se llama tu recuerdo vive en mí y esa canción se la escribía a un sobrino que se nos fue que falleció y fue muy doloroso muy triste para nosotros y esa canción es parte fundamental de hecho con esa canción nosotros terminamos el show 2021 la terminamos con fuerza la terminamos con mucho power pero cuando cuando estuvimos trabajando en el show fue muy fuerte para mí fue muy doloroso acordar y yo creo que ahora que vamos lo vamos a realizar por primera vez con público porque lo hicimos estuvimos ya en un par de conciertos pero vía online nada de público cero aforo ahora que vamos a ir con público en vivo yo creo que es diferente la gente acá en Chile conoce mucho esta canción le llegó mucho a muchas personas que me escriben y suena mucho en la radio así que yo creo que va a ser bien emotivo ese momento bien bien ¿cuál fue el problema más grande que has tenido en tu carrera si es que lo tuviste? no hasta el momento no siempre es cuando tú ves a un músico un amigo que se cambia de una banda o tienen la obligación de cambiar a otro músico yo creo que se forman relaciones se forman amistades y yo creo que por ahí por ahí va el sentimiento pero problemas hasta el momento gracias a Dios todavía no bien ahí bien ahí sos de cantar de la ducha sí siempre y ¿cómo me hago cantar otro genio? no otros temas de todo de todo los pasteles verdes los pasteles verdes no fallan siempre tiene que estar ¿cómo es un día normal tuyo sin sacándolo de la pandemia no porque la pandemia estamos casi todos encerrados pero un día normal tuyo ¿cómo es? no yo trabajo aparte tuvimos que tuvimos que esto complementar para poder para poder seguir existiendo así que yo tengo mi trabajo paralelo el día trabajo mucho todo el día con música full ahí donde estemos y después la noche llego a mi casa en mi home studio que tengo en mi casa ahí a trabajar un poco y una vez a la semana que viajo a ensayar con la banda que eso es fijo viajo a ensayar a la serena ensayamos allá preparamos el show y y así en la semana entrevista trae entrevista los canales acá locales que tengo y así nos vamos pero siempre después de las 6 7 de la tarde ahí va ya se me se me cruzó la data genial si de noche se viene para acá para arriba del escritorio y me tira los colores me tira las pisceras me tira todo si pudieras pedir un solo deseo ¿cuál sería? puxa tenía mucho tenía bastantes deseos pero después de todo esto un deseo grande que es que pide mi hija siempre todos los días cuando se pone ahí a rezar y me cuenta me comenta es que se pueda terminar de una vez por toda esta pandemia es lo que más o menos pedimos todo eso me encantaría ahí va ¿algún momento que la música fue importante en tu vida? sí 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 es importante es importante pero yo creo que lo que me marcó fue la adolescencia y ahí fue donde donde más más estuve metido en la música involucrado en la música y gracias a eso yo creo que que estoy ahora viviendo lo que vivo pero sí marcó mucho mucho ahora ahora que decís eso una imagen de tu infancia dentro de todo feliz feliz ahí con lo con lo que había con lo que no había siempre saliendo adelante pero inventábamos baterías de de tarro la guitarra la guitarra era una escoba que de la mamá que barría pero felicidades niño chico ahí así que la pasábamos bien bien las dos últimas las dos últimas si fueras un superhéroe esta se la digo a todos si fueras un superhéroe wow cuál sería y qué poder te gustaría tener si fuera un superhéroe sí mira de todos los que hay acá en Chile me gustaría ser Hulk un superhéroe como Hulk bien y llegar al y llegar al congreso y con ese puño tan poderoso que tiene Hulk romper todo a ver si se dan cuenta que están dejando la grande acá en Chile ahí va acá tendría que hacer lo mismo tendría que haber otro Hulk también ahí va ahí va y la la otra bueno antes antes de la otra si tuviera la posibilidad de viajar en el tiempo crece una una cápsula o algo que te lleve al pasado no sé a ver algún show algún recital alguna artista que hoy ya no está entre nosotros quien te gustaría haber visto o presenciar ese show creo que Michael Michael Jackson sí ah hoy se está con el medal en primera fila claro ahí va cómo cómo estás para bailar no mal ahí yo me pongo la gorra nada más después no ese era un crack era un crack sí sí el uno es como todo gente que marca como también Freddie Mercury que también esa voz como que no se encuentra en ningún lado más por supuesto Freddie Mercury Simple Red no existe Journey tenemos variedades bien la última si tu vida fuera una película ¿qué nombre tendría? si tuviera yo una película o mi vida no si tu vida si tu vida fuera una película ¿qué nombre le pondrías? o si o si hiciera una película sobre vos capaz mejor dicho ¿qué nombre llevaría? todo se puede yo creo si vieras lo que he pasado buen mensaje todo se puede ahí va como tiene que ser Cumbia y Sabor 2019 ¿no? así es bien ¿dónde puede conseguir la gente? ¿dónde puede escuchar a Simplemente Luis? oye antes que antes que antes de de invitarlos a que vean mis redes sociales hace muy muy poquito tengo un Instagram nuevo está está nuevecito sí tengo muy poquitos seguidores ahora porque tuvimos un problemita y lo cambiamos así que estamos invitando a toda la gente nuevamente para que me siga acá en Instagram porque tengo mi canal de YouTube Facebook Spotify y Instagram también y es súper sencillo simplemente Luis así nada más nada más ese te vimos que estamos ahora sí nada más bien ahí bien ahí bueno cortame un poco se viene un disco nuevo 10 canciones tal vez ya las tenés todas prontas ahí ¿te falta alguna? faltan 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 como faltan como 4 faltan como 4 canciones y vamos a completar el disco pero va a ser netamente basado en lo que está pasando en esta pandemia canciones que van ligadas esto también bien invitados invitados también invitados ahí buenísimo bueno Luis te agradezco este contacto te dejé parado ahí en el medio de la ruta ahora seguramente ya seguí de largo te mando un abrazo grande muchas gracias por la buena onda y espero que la hayas pasado bien no al contrario gracias a ti la pasé muy bien muy bien muchas gracias la buena onda impecable un abrazo a toda la gente allá en Uruguay bueno ojalá que estemos acá pronto oye ojalá que Martín Martín tiene que encargarse de eso así que vamos a hacer a Martín ahí le queda ahí le queda el trabajo a Martín pero yo encantado así que muchas gracias a todos ustedes al programa mucho éxito que siga el éxito un abrazo grande esta 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 misma entrevista es la número 400 dale mira 400 que bueno que bueno que bueno fabuloso fabuloso vamos arriba vamos por las 500 ahora no van a pasar las 1000 las 1000 vamos arriba querido cuídate un abrazo grande un abrazo grande bendiciones a todos que estén muy bien chau 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 bueno cuando salga el nuevo disco ahí le decimos a Martín que nos comunique nuevamente y hablamos del nuevo disco dale genial me parece perfecto vamos arriba estamos a las órdenes un abrazo grande a todos que estén bien chau 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 chau